Que está al otro lado del teléfono a Graciano Palomo. Graciano, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, sin entrar en detalles. Esto lo decía también el maestro Pepe Oneto. Decías, Pepe, ¿cómo estás? Dice, bien, sin entrar en detalles y si no me comparo. Graciano, tenemos hoy una mesa en la que estamos de acuerdo en lo fundamental, que es que hay que echar a patadas, democráticamente, pero a patadas, a esta izquierda mugrosa en general y al figura en particular. En lo demás tenemos aquí un lío de tres pares de narices porque ya no sabemos quiénes somos de los nuestros, como diría don Pío Cabanillas Gallas. No sabemos si lo de Tamames va a valer para algo, si no va a valer para nada, si está de acuerdo con Abascal, si están de acuerdo pero poquito, si esto, en fin, va a tener algún tipo de virtualidad o no. Arrójenos un poco de luz sobre la confusión que tenemos aquí desde que hemos empezado. Pues difícil me lo pone mi querido amigo, pero lo primero que hay que decir es que no hay que perderse el espectáculo grandioso que va a tener lugar la próxima semana. Eso de ver aún el ego expandido y todavía más expansible de un comunista que nunca fue, va a ser de lo nunca visto. A la gente de mi generación nos quedaba pocas cosas por ver, pero desde luego después de la próxima moción de censura, desde luego ya habremos cubierto el cupo. Yo creo que en síntesis a Abascal, por segunda vez que yo sepa, pero creo que hay algunas más, don Fernando Sánchez Dragó le ha metido un golazo, pero vamos, por toda la escuadra, porque es que no se le ocurre ni al que asó la manteca con el dedo. ¿Por qué? En primer lugar porque le insuflas en vena a este singular personaje que nos ha mandado la zarza hirviendo en forma de presidente de gobierno. Le inyectas directamente en pena. Es que se va a descojonar de risa. Ya verán ustedes las piezas oratorias que vemos a costa del contribuyente, naturalmente como todo, la próxima semana. Resumiendo, me parece un auténtico dislate. Y luego, por otro lado, salvo que quieran meterse, que lo harán con la única posibilidad de alternativa de gobierno que hay, que es la que representa, les guste o no, nos guste más o menos, que es la del señor Feijó, pues ya verán ustedes que encima no va a poder intervenir. Esa es otra. Bueno, ya veremos. Nos ofrece un cuadro realmente kafkeano. No sé si he arrojado luz o todavía lo he emborronado más. No, 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 ha arrojado luz. A lo mejor me acaba usted de escuchar, por no hacerme una esperanza guirre, me acaba de usted de escuchar una en teoría, pero no tenía nada que ver con lo que estaba usted diciendo. Matizo, por si se me ha oído, que no lo sé. Oiga, esto de la filtración, que sabía yo que sí se producía, y preguntaban aquí por qué, sin entrar en detalles, como dice usted, que iba a ser algún medio de la caverna, de la paracuellos mediática mugrosa, o al plural, o al diario, o a la sexta, o alguno de estos, bingo, al diario. Pero esto de la filtración, pues ya si eran pocos, parió la abuela, ¿no? Pero está bien, porque esta mañana, claro, aquí, yo elogio a las personas que tienen capacidad de tener respuesta para todo. Dicen, no, si aunque se haya filtrado, o hayan tenido acceso a algún listo al PDF, a los 30 folios, así es mejor, hombre, porque así se van preparando la respuesta que me vayan a dar. Bueno, en realidad, vamos a ver, parece mentira que Tamame se ha llamado, se ha hecho el sorprendido, pero es una cosa realmente patética. El otro día me contaron varios compañeros que han estado con él, que les pidió insistentemente, ya sabemos que a la notamame, este pibe insistentemente, algo, te pone un piso en la castellana 100, que es donde vive, y, bueno, era para partirse de risa, que es, desde toda la iniciativa, lo que sucede es que, en realidad, quien responsable de este esperpento parlamentario es Vox, y, bueno, ellos sabrán lo que han hecho, lo que, realmente, tenía alguna información respecto a la influencia enorme que tiene el gurú Dragó ante el comandante en jefe de las huestes bosísticas, pero lo que no sabía yo que era tanto, porque me salen dos cosas, una. Pero, has dicho, Graciano, que le he engañado dos veces, ¿cuál fue la primera? Pregunta seria. Bueno, la primera fue cuando formalizan gobierno de coalición en Castilla y León, el señor Mañueco y el señor Abascal. Usted sabe de eso porque usted es de Burgos, claro, es verdad. Bueno, no solo eso, sino porque, además, he publicado varias páginas en el diario El Mundo sobre el personaje. Resulta, nos encontramos cuando el señor Abascal le pasa la lista de los tres consejeros en Castilla y León, se lleva una sorpresa que un tal Gonzalo Santoja, ese sí militante del Partido Comunista de España, es talinista y que había coqueteado con Erri Batasuna en las primeras elecciones democráticas, con Erri Batasuna, vuelvo, tal, en Segovia y con sus fotos con la gente de la extrema izquierda relacionada con ETA, con aquel dramaturgo famoso, el marido de Genoveva Forrés. ¿Recuerdan? Alfonso Sastre, sí, hombre, Sastre, Alfonso Sastre, cuando volaron una cafetería en sol, pero eso fue cosa de poco. Bueno, resumiendo, que el señor Gonzalo Santoja, que así se llama el personaje, al que el ínclito Juan José Lucas le mantuvo durante 20 años al frente del Instituto de la lengua, con graves acusaciones de trinques, para qué vamos a llamarnos a engaño, para hacerlo corto, resulta que Mañueco se encuentra con este nombre, al que conocía mucho, porque ambos son de Salamanca. Entonces, claro, esa fue la primera vez y esta es la segunda. Lo que sucede es que, respecto a la primera, bueno, lo conocen los castellanos leoneses, aquello es un carajal, pero es que esto no se va a enterar, se ha enterado la BBC, que va a ser, vuelvo a reír, tú puedes hacer cualquier cosa en política, como diría el viejo Tarradellas, lo que no puedes hacer es el ridículo. Dígamelo, ha hablado usted de toda Castilla y León, dígamelo a mí, que soy de la Zamora Profunda. Bueno, Graciano, que no te robo más tiempo, que te hemos cogido y te agradezco mucho tu análisis, ha quedado, vamos, has arrojado luz, ha quedado suficientemente clara tu posición. Te envío un abrazo, Graciano Palomo, cuídate mucho. Lo que sí que quiero subrayar, estamos todos de acuerdo, hay que sacarle democráticamente cuanto antes y definitivamente de la Moncloa. Sí, porque si no, no es que se acabe España, es que la van a arrasar, no va a quedar tierra, nada, no va a quedar ni un palmo de tierra vivo. Gracias, Graciano Palomo, hasta la próxima, abrazos, José Luis,